muchas bendiciones amigas, amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Piscis mujeres de enero 2018, expresado por los cielos certificado por 6 de oro, sumo sacerdote y miren, rey de bastos, son dos personas que vienen con cetro de poder en la mano interesante ¿no? verdaderamente interesante Piscis, mujeres, las damas, hay tres aspectos astrológico para ustedes, verdaderamente relevante conocerlo en enero Sol en casa 3, como mujer mostrarás todo tu esplendor Sol conjunción Venus, el amor te elevará en sus brazos Sol conjunción Plutón, lograrás sentir paciencia para enfrentar las situaciones, ahora sí Piscis, mujeres vamos a prepararnos para recibir el mensaje celestial, se dice que así como aquella dama, este es un mensaje introductorio que está bañándose en una piscina y llegan y le sirven una especie de coctel de naranja con unos sanduichitos de jamón y queso y disfruta del sol disfruta de su jovialidad, disfruta del sándwich, disfruta del jugo de naranja le hacen una llamada telefónica, posiblemente de negocio porque es una mujer de progreso fin de la metáfora, así usted como mujer sabrá disfrutar de la vida así usted como mujer tendrá la capacidad para disponer de esos momentos que le permiten encontrarse con su luz interior, con su luz personal luz que la conllevará a procesos de rehidratación, hidratación corporal temas vinculados con salud, nutrición, nutricionistas, especialistas en la salud encontrarse con su luz también la llevará a saber detener a aquellos que de alguna manera intenten exigirle de más, sobre todo aquellos en la familia que intenten de alguna manera pedirle cosas que usted sabe que no es adecuado dárselas sobre todo a sus hijos porque usted entiende que darle esas cosas a sus hijos puede representar algo que no esté en armonía, puede representar algo que no esté en sintonía para ellos y hablando de sintonía vamos con el 6 de oro es la carta que está apareciendo en pantalla la carta del 6 de oro hoy viene a hablar de que una mujer, una dama muy organizada sabe de alguna manera usted podrá sentirse con capacidad con capacidad para priorizar en el ámbito laboral con capacidad para poner las cosas en orden tendrá gran capacidad para asignar roles para asignar actividades y es que nada más y nada menos el 6 de oro viene acompañado de la carta del sumo sacerdote imagínese ustedes en el hogar podrás disfrutar de buenos momentos para el encuentro personal para el encuentro con tu luz interior luz que te conllevará a un romance estará muy intenso la parte del romance bailar, salir a bailar salir a comer con tu pareja hacer algo que habrá una luz brillando para ti para que hagas ese tipo de actividades pis y mujeres vamos con el sumo sacerdote hoy la carta del sumo sacerdote viene a hablar de que usted sabe recoger todos aquellos que terceras personas han dejado en el suelo es decir, todas las oportunidades que terceras personas han dejado pasar usted sabrá aprovecharlas para jugar en función del largo plazo usted entiende que la vida no es algo a corto plazo sino que va mucho más allá puede ir y puede llegar a largo plazo se habla de capacidad de liderazgo así que actividades de excursionismo podrán combinar muy bien con usted viajes largos, viajes cortos ser un líder en la organización podrá conjugar muy bien con usted sobre todo la capacidad de liderazgo podrá expresarla usted en la forma como logra poner las cosas en orden y la forma como con una de alguna manera si ser honesta usted sabe orientar a las personas en la organización donde usted trabaja o la organización que usted dirige la visión profética hoy de los cielos está certificado por el centro de poder que trae el sumo sacerdote haciendo referencia a este sumo sacerdote imagínense ustedes que él está por encima de dos personas está hablando de que es una persona que es un líder pero sobre todo que sabe poner las cosas en orden al saber manejar con criterios firmes a todo su subordinado pisi está apareciendo la carta del rey de basto vamos a profundizar hoy en la carta del rey de basto llegarán personas que intenten golpearla que significa golpearla presionarla presionarla miras las cosas vamos camina hacia allá que este es el sentido y usted sabrá quitarle el garrote a esas personas y quitándoles el garrote al quitarles el garrote usted tendrá la capacidad para tirar ese garrote y con la mano derecha decirle epa detente así no funcionan las cosas epa detente así no son las cosas ten cuidado como llevas las cosas porque las cosas son así 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 usted podrá hacer mapas usted podrá ser muy creativa diseñar estrategias utilizar la tecnología para orientar a terceras personas utilizar tecnología para enseñar los métodos más novedosos para hacer las cosas de repente usted como mujer podrá encontrar personas que intentan hacer las cosas de una manera postmodernista y usted quizás será más transmodernista es decir estará enmarcada más en las actividades de actualidad ok para transformar las cosas de una manera benéfica inclusive donde hayan vientos fuertes usted sabrá esperar que pasen esos vientos fuertes y toda la destrucción que ha quedado usted sabrá comenzar a engranar con otras personas para evolucionar positivamente fin del horóscopo vamos ahora nada más y nada menos vamos a profundizar en el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial hoy más que nunca la madre celestial nos llama a el mensaje de la festividad a festejar tenemos primeramente dice la madre celestial que debemos celebrar nuestra vida segundo dice la madre celestial que hay que compartir salir a compartir con personas buenos momentos que son recuerdos inolvidables tercero dice la madre celestial que la festividad es en oración si señor la festividad amigas amigos no es en el materialismo mundano sino pregúntenle a aquellos que han ido a grandes actividades multitudinarias y han terminado prácticamente con un garrote en la panza la oración es la mayor festividad porque es la festividad en el espíritu y cuando en el espíritu se goza se disfruta esa emoción espiritual viene a nuestra vida el compartir bueno como cada día yo comparto hoy compartí con ustedes un video de cómo generar bitcoin satoshi ok que son digamos la partícula del bitcoin porque ya se espera se sigue esperando un crecimiento del bitcoin celebrar la vida significa esto respirar poder observar poder oler poder comer vamos a festejar eso cada día vamos a festejarlo para que al estar felices nosotros nuestra alma se sienta feliz también de estar en un cuerpo que celebra la presencia de la vida la existencia de la vida que bonito bueno fin del horóscopo fin del mensaje de la madre celestial recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo sagitario mujeres enero 2018 presado por los cielos certificado por tres espadas emperador a revés y esto es un siete oro serán los cielos los que se prestarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes sol en casa tres como mujer mostrarás todo tu esplendor sol conjunción venus el amor te elevará en sus brazos sol conjunción plutón lograrás sentir paciencia para enfrentar las situaciones ahora si sagitario mujeres vamos a prepararnos para recibir el mensaje de los cielos se dice que así como aquella dama que asiste a un club social y en dicho club social logra compartir con personas se toma un té se toma un café se come un sándwich de jamón y queso y bueno es una dama que es segura de sí misma es una dama que sabe actuar y es una dama con digamos fuerza interior fin de la metáfora así usted como mujer también podrá expresar esa capacidad para dialogar con terceras personas también podrá lograr consolidar lazos con terceras personas que le permitan de alguna manera aclarar ideas en el caso de que tenga dudas por ejemplo dudas vinculadas con la política con la economía inclusive con su trabajo porque usted como dama tendrá la inteligencia para lograr que su equipo de trabajo funcione como un engranaje de tal manera de tal manera que discretamente si usted necesita una ayuda de una forma muy discreta podrá pedir la ayuda a una persona en el trabajo o podrá llamar a un tercero que la ayude en ese sentido usted podrá ser muy discreta pero directo al grano para que las cosas sigan marchando para que las cosas sigan funcionando sigan trabajando adecuadamente porque usted tendrá mano una mano encendida en luz para que los engranajes funcionen y si ve que algo está tardando podrá de alguna manera analizarlo podrá estudiarlo usted podrá ser muy analítica podrá ser muy exhaustiva para ver donde hay un elemento que esté fallando en el engranaje y sutilmente ponerlo a trabajar ponerlo a producir de tal manera que usted podrá ser un agente dinamizador a nivel productivo dinamizador en las relaciones sociales dinamizador en las relaciones familiares y podrá ser así como aquella que pule el diamante en bruto para que brille en todo su esplendor y es que nada más y nada menos Sagitario está apareciendo la carta del 3 de espada vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta del 3 de espada que está viendo en pantalla el 3 de espada habla de pequeñas discusiones personas que le exigen algo a usted personas que se sienten dolidas con usted por algo que ellas dicen que usted debió haber cumplido y no cumplió el 3 de espada certifica mucho interés de usted por parte de la naturaleza mucho interés de usted por parte del medio ambiente y es que hay una estrella brillando para usted en los cielos para que usted pueda entender la importancia del medio ambiente de los lagos de los ríos y hacer pequeños cambios o campañas medioambientalistas o dar mensajes medioambientalistas o simplemente cuidar el ambiente ¿ok? recolectar la basura realizar actividades medioambientalistas como por ejemplo que se utilicen bolsas desechables que se utilicen basureros reciclados con material que se pueda reciclar entonces usted estará en esa fuerza en esa órbita fuerte de lo que es la conciencia del ambiente que la rodea y hablando de órbita fuerte mira lo que está apareciendo la carta del emperador al revés vamos a profundizar hoy en la carta del emperador al revés pero déjame decirte que la visión profética de los cielos para usted vinculada con el tres de espada la espada del medio es la que habla de avanzar en todo lo que es la naturaleza ¿ok? y de alguna forma la naturaleza también está representada por todas esas flores que usted está viendo en pantalla que estarán cubriendo su energía ahora bien vamos a profundizar en la carta del emperador la carta del emperador el día de hoy habla de situarse a nivel de las estrellas es decir usted podrá estar muy bien conectada con la tecnología con la informática con el whatsapp con el smartphone actividades vinculadas con el crecimiento de su economía actividades vinculadas con el crecimiento de la finanza usted podrá ser muy buen asesor a nivel gubernamental muy buen asesor a nivel de empresas muy buen asesor a nivel comunitaria porque usted de alguna forma estará en una gran disposición de investigar y de proyectar todos los conocimientos que ha adquirido de una manera productiva muy pero muy productiva la carta del emperador habla de crecimiento y expansión en el hogar así que por ejemplo si necesitaba un tanque para su casa usted podrá buscar la manera para conseguirla que se yo con un 30 un 20% de cuentos y llevar el tanque a su casa si sus hijos querían un juego de Nintendo de arcade de Playstation bueno usted podrá buscar la manera de repente conseguir a un amigo una amiga que tenía un Playstation por allí guardado y bueno y lo consigue con un 10 un 20% de cuentos y se lo lleva a sus hijos de tal manera de que sus hijos se sientan alegres una computadora que esté usada por allí bueno si no tiene la posibilidad de comprar una nueva bueno consigue una que está usada la consigue con descuento se la lleva a sus hijos y ve la alegría de sus hijos el emperador es al revés la visión profética el emperador habla de su reinado en el hogar usted podrá sentir que hay ciertas situaciones que su pareja no está realizando adecuadamente entonces podrá llamar a su pareja mira ven acá está ocurriendo esto y esto y esto para que tú puedas seguir progresando porque tu éxito de tu éxito depende también mi éxito para que tú puedas seguir progresando es necesario que hagas esto esto y esto y esto y esto así que usted también podrá ser como una guía para enderezarle el rumbo un poco a su pareja y así también ir enderezando las situaciones en el matrimonio y es que nada más y nada menos está apareciendo la carta del 7 de oro vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 7 de oro el 7 de oro hoy más que nunca está haciendo referencia a que usted se sabe administrar ok y sabe priorizar sabe por ejemplo que los alimentos para su familia son prioridad el 7 de oro en el trabajo hace referencia a cumplir con las entregas sabe la importancia de cumplir con las entregas a tiempo el 7 de oro está haciendo referencia a actividades artísticas actividades culturales entiende que por ejemplo compartir momentos artísticos actividades culturales música con su familia son momentos gratos inolvidables a nivel de su trabajo el 7 de oro está haciendo referencia por ejemplo a compartir en el trabajo compartir una comida compartir un almuerzo y fortalecer los vínculos de compañerismo en el trabajo pero sobre todo ir suavizando aquellas aperezas producto de malos entendidos que se hayan suscitado en el ámbito laboral la visión profética hoy de los cielos para usted está certificado por el 7 de oro ¿por qué? porque habla de pétalos de rosa esos pétalos de rosa vienen a representar esa intención positiva suya de ir suavizando relaciones laborales relaciones laborales que de alguna manera no estén en concordancia no estén en consonancia con usted no estén en concordancia con su vida ¿ok? y que no usted sepa que de alguna manera que si no se liman puedan empezar a generar daños erosiones importantes y esas erosiones verdaderamente usted no desea sentirla ¿ok? no desea sentir sobre todo las consecuencias de este dejar a un lado situaciones que se pueden habilitar o mejorar con con precaución ¿no? sobre todo contacto con entendimiento mira ¿cómo te puedo ayudar aquí? ¿ves? sin necesidad de mencionar las situaciones para no profundizar más en la oscuridad fin del mensaje del horóscopo hoy de Sagitario Mujeres de Enero 2018 muy profundo hoy vamos ahora con el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la Madre Celestial la Madre Celestial hoy habla de sembrar para el mañana sembrar para el futuro dice que es importante la disposición personal ¿qué les parece? dice que es importante la Madre Celestial la luz de nuestras manos es decir saber actuar y por supuesto señala la Madre Celestial hoy más que nunca que estar conectado con la luz ¿si? estar conectado con la luz ¿por qué? porque dice la Madre Celestial que se pueden presentar los tornados pero no podemos permitir que los tornados nos lleven nos arrastren disposición personal tiene que ver con la asertividad es un tema que utilizamos y manejamos mucho en las herencias ser asertivo es decir dar con el clavo dar en el clavo pero tiene que ver también con si estás motivado y para cada situación cada reto en la vida hay una disposición ¿ve? tiene que haber una disposición física para retos físicos pero también tiene que haber una disposición mental para retos intelectuales saber actuar tiene que ver con estar conectado con la disposición personal una vez que hemos analizado el contexto bueno vamos a actuar solos o vamos a actuar acompañados vamos a actuar sin recursos o vamos a actuar con recursos ojo con eso fin del mensaje de la Madre Celestial es la más bendecida es la más sublime recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlo cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo escorpio mujeres enero 2018 expresado por los cielos si certificado por sota de basto luna y nada más y nada menos que la carta de la rueda de la fortuna imagínense ustedes si señor la rueda de la fortuna serán cartas que de alguna manera llegarán para certificarle la información que le traen a usted a su vida a su existencia terrenal los cielos pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo estos son sol en casa tres como mujer mostrarás todo tu esplendor sol conjunción venus el amor te elevará en sus brazos sol conjunción plutón logrará sentir paciencia para enfrentar las situaciones escorpio mujeres enero 2018 vamos a comenzar con el mensaje introductorio se dice que sabes que eres una mujer valiosa entonces una metáfora celestial así como aquella mujer que sabe que es importante y comienza a sembrar en tierra fértil esta mujer no va a sembrar en cualquier terreno es una mujer tan pero tan pero tan inteligente que es capaz de discernir el terreno fértil del terreno infértil el terreno árido del terreno fértil entonces con la gran inteligencia de esta dama muchos comienzan de alguna manera a buscar su ejemplo y a seguirla debido a la alta inteligencia de esta dama entonces que sucede esta dama es capaz de darle en la mano a aquel que le tiende la mano pero si siente que no es una relación verdadera si esta dama siente que no hay una fluidez si esta dama siente que en esa relación no hay una coherencia simplemente esta dama con su pie derecho aparta a la persona para dedicarse a personas que sean más coherentes más sencillas más humildes y que de alguna manera tengan mayor nivel de honestidad porque esta es una dama que es capaz de detectar las mentiras una dama con mucha agilidad mental y no le gusta que le estén mintiendo porque sabe que tarde o temprano está la inteligencia de esta dama que sabe que tarde o temprano lo que van a hacer es tratar de llevarla a un hueco es decir a una trampa y que ella pierda el control fin de la visión introductoria profética para su vida ahora vamos con escorpio está apareciendo una dama de alguna manera hay aquí hay como un código debe haber un código encriptado en estas tres cartas porque es la sota de basto al revés luna al revés y rueda la fortuna y las tres son damas son figuras femeninas vamos con la sota de basto vamos a comenzar con la sota de basto al revés vamos a ver que información hay vinculada la sota de basto habla de que así como aquella mujer que con garrote golpea pero también es capaz de resistir los golpes de la vida fin de la metáfora así usted también como dama tendrá la capacidad de luchar por su vida usted también como dama tendrá la capacidad de luchar por su existencia terrenal así usted también como dama tendrá los ánimos para avanzar sobre todo se observa que económicamente ha realizado unos gastos algo exagerado o unas inversiones algo exagerado que la han dejado sin cierto nivel sin su cierto nivel económico acostumbrado sin su cierto nivel base a nivel económico acostumbrado entonces ¿qué pasa? ¿qué ocurre aquí? ¿qué ocurre en este momento? bueno usted estará en la disposición de levantarse sí señor usted estará en la plena certeza de que puede volver a su estatus usted le gusta vivir bien a usted no le gusta vivir por ahí que si en cualquier casita no con cualquier persona no usted le gusta vivir bien y si en estos momentos se encuentra en una situación digamos de que no es su confort a nivel económico y financiero estará dispuesta verdaderamente a luchar por lo que quiere ¿cómo? de una buena manera encendida en luz en brillo de estrella ¿qué significa esto? bueno podrá comenzar a estudiar de repente comienza a ver los videos de Bitcoin de Dogecoin de Litecoin de dólares ¿cómo ganarlos? que cada día compartimos con ustedes en el canal o simplemente usted comienza a indagar cómo tener sus propios sitios web de repente comienza con una pequeña empresa a formar una pequeña empresa y esa empresa tiene planes de expandirla por el mundo porque sabe que usted tiene la capacidad intelectual y física para hacer que toda esa competitividad que usted posee la proyecte a su empresa y entonces sea una empresa competitiva que bonito ¿no? y hablando de competitividad miren ahí están los lobos está apareciendo la carta de la luna al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje de la carta de la luna al revés la luna al revés habla de invitaciones a salir a comer que de alguna manera tienen un doble propósito más que todo carnal así que usted como mujer podrá encontrar personas que deseen su carne fervientemente la deseen en la intimidad con mucha intensidad ahora bien usted podrá ser una dama que acepte esas invitaciones pero si usted ve que no hay una fortaleza que no va a haber una solidez una fortaleza en la relación un vínculo de estabilidad sino que usted observa que esta persona está tratando simplemente de aprovecharse de usted o pasar un simple momento de amor usted tendrá la capacidad para decirle mira llámame después llámame más tarde estaba muy bonita la velada pero llámame después ok que voy a pensarlo ok porque quizás usted lo que en realidad está buscando es una relación más estable o si tiene una relación estable mantenerla solidificarla y edificarla se está hablando de la energía esta energía la luna también habla de personas que desean lo de usted de repente de personas que desean su celular su smartphone su computador o que sencillamente envidian la elegancia que usted posee y entonces comienzan a murmurar mentalmente comienzan a murmurar de alguna manera y también a desear verla caer cuidado con eso y la visión profética de los cielos hoy está certificada por la luna vinculada con todos esos lobos que están allí al revés que son que significa al revés que ya son situaciones que entran en acción que vienen al ataque situaciones que vienen a desgarrarnos para que comencemos como quien dice a perder nuestra fuerza perder nuestro ímpetu entonces poco a poco esas situaciones nos vayan venciendo esa es la estrategia hoy de la luna al revés y es que no todo es tan fuerte está apareciendo la carta de la rueda de la fortuna vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje de la carta de la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna habla de que usted podrá sentirse en algún momento como que está envuelta en un torbellino o personas que están tomadas por esa energía de torbellino que significa energía de torbellino personas que de alguna manera son violentas verbalmente personas que de alguna manera son violentas físicamente ves personas que de repente desean son muy ambiciosas y desean realizar negocios de forma rápida verdad y estrenduosa entonces que ocurre que sucede aquí bueno simplemente usted como dama podrá escucharlos sabrá entenderlos y si le vienen a hacer un planteamiento que venga a invadir lo que es su serenidad lo que es su tranquilidad usted con mano izquierda sabrá detenerlos ¿para qué? para sencillamente ubicarlos en tiempo y espacio y hacerles entender de alguna manera que lo que ellos desean para su vida hacerles entender de alguna manera que lo que ellos desean compartir con usted usted siente que no está en armonía que no está en sintonía con usted de repente alguien le invita a salir al cine pero usted ve que esa persona está como acelerada o está como exaltada y usted prefiere entonces esperar porque usted se preferirá conectarse con la luz de su corazón el brillo de estrella de su corazón y entonces antes de recibir una energía que usted pueda sentir que es contaminante con usted de repente se queda viendo videos de astrología y tarot en youtube porque usted se está conectando con el brillo de luz que hay en su corazón eso es verdaderamente bonito y la felicito por eso porque dicen los cielos que se felicite en este caso la felicite a usted por sus buenas intenciones fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje la más grande la más sublime la más bendecida es la madre celestial hoy más que nunca la madre celestial nos habla de fortaleza ¿por qué fortaleza? porque dice que pueden estar las trampas en la vida entonces hay que tener resistencia valor y seguridad ¿qué significa esto? bueno lo que hoy la madre celestial nos está hablando nos está haciendo referencia como una especie de telaraña entonces hay personas que intentan establecer modus sistemas o modus operandi en los cuales la persona se vaya pegando poco a poco a situaciones que no desea pero desea el momento en que la persona debe encender sus manos en luz es decir obrar actuar en bien actuar con bien y la resistencia no es quedarse pasivo no la resistencia es actuar con bien tiene que ver con el valor ¿por qué? porque el valor es la capacidad de actuar y tiene que ver con la seguridad porque hay que expresar muchas veces las digamos mantenerse firme ¿no? en lo que se está haciendo entonces el valor tiene que ver con esa capacidad para llevar a cabo lo que se ha pensado y mantenerse firme de forma segura por eso es que se habla de seguridad y que lleguen los embates y que lleguen las situaciones negativas y aparentemente llegan aquellos con un guarrote a tratar de juzgarte a pisarte pero tú te mantienes seguro porque tú sabes que al final la bendición brillará para ti al final tú saldrás con la verdad en tus manos que bonito ¿no? fin 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 del horóscopo fin del mensaje de la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra Mujeres Enero 2018 expresado por los cielos certificado por la reina de oro al revés ajá esto es un nueve bastos al revés y la carta de la torre serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán la información para usted para su vida para su existencia terrenal pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos y son verdaderamente relevantes conocerlos el primero sol en casa tres como mujer mostrarás todo tu esplendor sol conjunción Venus el amor te elevará en sus brazos sol conjunción Plutón lograrás sentir paciencia para enfrentar las situaciones ahora sí Libra mujeres vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio de los cielos se dice que así como aquella dama que va a un centro comercial con dos o tres amigas y comienzan a disfrutar de lo que observan en los lugares en los locales especialmente todo lo vinculado con las joyas con la pedrería las piedras preciosas las joyas de oro van se toman un refresquito unas cotufitas y dicen que cada día van a ser mejores amigas es algo muy bonito en ellas fin de la metáfora así usted también como dama tendrá la capacidad de alguna manera de sentir jovialidad en su vida así que usar ropas holgadas será algo que le conjugue muy bien andar algo bastante casual será algo que conjugue muy bien con usted hacer compromisos de amistad cada vez más sólidos con personas que usted siente que la energía fluye con personas que usted siente que las conversaciones fluyen usted como mujer podrá sentir el brillo de estrella en sus ojos que significa esto que habrán ideas que se despertarán en usted habrán situaciones que usted verán usted verá que realmente despertarán iniciativa en usted habrán situaciones que realmente serán para usted brillo de estrella es decir representarán representarán un gran entusiasmo usted desea ser una triunfadora no hay duda pero entiende que para ser una triunfadora ser una triunfadora usted no puede llegar a ser una triunfadora sola usted entiende que debe acompañarse con otro y es que mira nada más y nada menos quien está apareciendo mi amiga la reina de oro al revés una de las más poderosas mujeres la reina de oro al revés vamos a profundizar en el mensaje vinculado hoy con la reina de oro al revés se dice que así como aquella dama que es capaz de estudiar pero también es capaz de trabajar y atender a su familia así usted como mujer tendrá la capacidad de desarrollarse eficientemente en cada uno de los escenarios que usted afronte sentirá mucha jovialidad mucha fuerza así que actividades como subir montañas ir al bosque pescar conjugará muy bien con usted usted podrá sentirse muy atlética así que ir al gimnasio simplemente nadar podrá hacer algo en una piscina en un club social podrá hacer algo que conjugue verdaderamente bien con usted estudiar para edificar se habla de que usted podrá estudiar para edificar es decir cosas prácticas por ejemplo estudiar para hacer diseños de ropa estudiar para hacer diseños de arquitectura especialmente todo lo que tenga que ver con puentes combinará muy bien con usted está apareciendo libra la carta del 9 bastos al revés vamos a profundizar hoy en el mensaje vinculado con la carta del 9 bastos al revés el 9 bastos es una metáfora se dice que así como aquel que está pescando pero que estando a la orilla de la playa hay una serie de pirañas y peces un poco más grandes que intentan robarle la carnada pero él lucha hasta que se los quita y en realidad recoge sus maletas y dice este no es el lago donde yo debo estar este no es el tiempo para estar aquí este no es el lugar donde yo debo de estar fin de la metáfora así usted también como mujer podrá entender que rodearse de personas conflictivas para usted no tiene mucho sentido usted como mujer podrá mejor resguardarse y esperar tiempos mejores sobre todo si ve los ciclones y los tornados que son los ciclones y los tornados son situaciones que de alguna manera intentan llevárselo todo lo que aparentemente era seguro llegan los ciclones y los tornados y comienzan a llevárselo todo y pasan muy cerca de usted que son estos ciclones y tornados personas que se sienten que han perdido todo en la vida personas que están buscando refugio en algo pero es que ellas vienen tan oscurecidas que representan un punto o momento de desespero para usted un punto o momento digamos de puede ser hasta traición porque ellas andan en su oscuridad entonces no le va a importar traicionarlas es decir si entran a su casa se le perdió algo que entre en una fase mitómana o sea oye se le pierde algo a usted en su casa entonces usted permanezca en serenidad y bueno si se le hicieron una vez ¿sabe cómo es? ya mañana no abre la puerta porque puede pasar una vez pero no dos veces más de dos veces no tiene sentido hay que esperar a que esos tornados pasen y usted sabrá arroparse ¿qué significa arroparse? que no los enfrentará sino simplemente buscar a las herramientas para mantenerse en calma para mantenerse en paciencia y actuar con sabiduría para esperar que esos tornados pasen la visión profética hoy de los cielos está claramente certificada por el nueve bastos los nueve bastos que rodean a ese hombre representan a los tornados que está hablando la visión profética para usted y es que nada más y nada menos está apareciendo la carta de la torre vamos hoy a profundizar en el mensaje de la carta de la torre la carta de la torre hace referencia a que se intentan jugadas se intentan realizar jugadas es una metáfora así como aquella que está jugando ajedrez está jugando ajedrez y realiza una jugada y considera que es verdaderamente importante es una jugada exitosa pero en realidad la otra persona el contrincante avanza y ataca dos o tres pasos más inclusive haciéndola retroceder fin de la metáfora hace usted como dama podrá ver especialmente en el trabajo que de repente compra una mercancía o establece un diseño y en realidad usted se queda corta porque los tiempos cambian y todo cambia de una manera tan vertiginosa que usted quizás no perciba lo rápido de los cambios así que lo mejor será de alguna manera a la hora de realizar una planificación a la hora de llevar a cabo una acción que se piensa que es seguro por ejemplo una inversión en valor y se piensa que es totalmente seguro ojo sobre todo en el caso de la inversión en valor bienes inmuebles ojo con la parte de verificar que las condiciones del inmueble son las adecuadas al en cuanto a relación precio-valor ok ojo con eso mucho cuidado con eso y en cuanto a lo que tiene que ver con las amistades personas que aparentan entregas totales cuidado cuidado con eso porque no vaya a ser que aparentando entregas totales en realidad ellas cargan un cuchillo para dar en la columna vertebral es decir donde más duele y que usted cuando ya sienta el dolor sea muy tarde para hacer algo porque esa persona ya lo cubrió es lo que llaman la puñalada trasera pero esta persona no viene de espalda viene de frente así que viene con una sonrisa viene con una amistad viene con un gesto de gentileza pero trae el puñal por detrás cuidado con eso cuidado con también la torre está certificando de que la visión profética está certificada por la torre porque también habrán personas que intenten llevarla a su lago oscuro donde ellos se encuentran por eso es que ves a esas dos personas allí cayendo de la torre cuidado cuidado con eso ok cuidado con caer en cuentos de hadas caer en cuentos de hadas porque la caída es muy fuerte como lo muestra la torre bastante fuerte el horóscopo Libra mujeres enero de 2018 no es el estilo normalmente de un horóscopo Libra pero así fue para enero de 2018 fin del horóscopo vamos ahora a recibir el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial la madre celestial habla hoy de saber mantenerse saber mantenerse tiene que ver con paciencia personal el mensaje tiene que ver con el tiempo y el mensaje tiene que ver con la planificación que significa todo esto bueno miren lo siguiente resulta ser que en cuanto a la paciencia el tiempo y la planificación de vida vamos a ver la madre celestial hoy viene a hacer referencia a que hay situaciones pues adversas constantemente es el baile entre el bien y el mal pero hay que entender cuando es el tiempo para actuar y cuando es el tiempo para simplemente analizar en función de que de que realizando un análisis adecuado usted pueda planificar realizar una planificación que le permita entender los pros y contras de tal manera que usted pueda a través de ese entendimiento y a través de esa comprensión usted pueda actuar ganando seguidores sin dar paso en falso que significa ganar seguidores que de repente hay una situación que es totalmente adversa pero usted tiene la capacidad con el paso del tiempo de ir logrando que personas se adhieran a lo que es su pensamiento filosofía que bonito bellísimo el mensaje de la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique con el mensaje de la más bendecida la más sublime la madre celestial hoy acompañándonos con luz de estrella trayendo toda su bendición para todos los que estamos conectados con este vínculo de luz ya por allí me dejaron en los comentarios una bendecida suscriptora que se pudo unir con su padre con su familia me da mucha alegría bendecida sea todas las personas que se han unido y han recuperado a su familia que gran bendición recuerden estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario mujeres enero 2018 expresado por los cielos certificado por 4 de copa si señor rey esto es un 5 de copa esto es rey de oro y otra reina reina de oro serán los cielos los que se prestarán para usted y con respeto dichas 3 cartas se los certificarán pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo sol en casa 3 como mujer mostrarás todo tu esplendor sol conjunción Venus el amor te elevará en sus brazos sol conjunción Plutón logrará sentir paciencia para enfrentar las situaciones ahora si acuario mujeres 5 de copa vamos a profundizar hoy en el mensaje del 5 de copa y por supuesto es necesario dar un mensaje introductorio de los cielos acuario mujeres se habla de renovación en tu vida así como aquella dama que está recibiendo una terapia de agua y siente como todo su ser brilla en color dorado fin de la metáfora así usted también como dama podrá recibir cambios importantes en su vida así usted también como dama podrá sentir como llega una ola para que usted surfe qué significa esto más allá de la metáfora significa que usted como dama podrá aprovechar el tiempo podrá aprovechar el espacio para comenzar a resurgir de repente si tiene una computadora y un internet bueno de repente empieza a ver cada día los videos de fausé y de esa manera comienza a generar un dinero extra y comienza a invitar personas y comienza a dar charlas de un tema que usted es especialista también se habla de que usted como dama se sentirá verdaderamente altruista causas benéficas conjugarán muy bien con usted pero también vestirse de una manera elegante y brillar cadenas anillos cosas que la hagan brillar conjugarán verdaderamente con usted así como su pulcritud y es que nada más y nada menos esto está impregnado de oro está el 5 de copa acuario vamos a profundizar hoy nada más y nada menos en el mensaje del 5 de copa la carta del 5 de copa el día de hoy habla de orden en su cuarto organizar su cuarto organizar los perfumes organizar la ropa atender la cama serán actividades que conjugarán muy bien con usted actividades hogareñas como cuidar a los hijos orientar a los hijos saberlos orientar de repente si los ves que están gritando mucho de repente les colocas un lego una actividad que haga que su cerebro trabaje funcione de una manera productiva eso lo certifica el 5 de copa al revés estará podrá usted estar atenta de su pareja en cuanto a lo vinculado con la comida y lo que es la asistencia vinculada con la ropa usted podrá sentirse con muchos sueños también en la vida sueños de ser una mujer que cada día florezca y crezca que bonito la felicito por eso pero es que nada más y nada menos está el rey de oro con la reina de oro imagínate tú que interesante cartas impregnadas de oro rey de oro vamos a profundizar hoy en el mensaje de la carta de rey de oro el rey de oro certifica que usted como mujer podrá crecerse frente a la adversidad habrán personas que le digan no lo hagas no lo hagas que no vas a poder y tú vas a reflexionar en tu interior y si sientes ese impulso que te dice si lo haces si lo puedes hacer si lo puedes lograr simplemente lo vas a hacer por supuesto que el rey de oro trae una estrella en la mano y la visión profética hoy para su vida está certificada por esa estrella de oro que trae el rey en la mano que viene a certificar todo lo vinculado con libros con enseñanza con aprendizaje proceso de autoaprendizaje audiolibros libros de emprendimiento libros especializados en un tema específico que usted podrá adquirir o visualizar o aprender para simplemente mejorar cada día para simplemente cada día ser más productiva de tal manera de que todas las variables adversas usted las controle y sepa pisarlas que significa saber pisarlas significa saberles pasar por encima y más allá de eso sentir sus alas celestiales alas celestiales que le permitan alcanzar nuevos horizontes y tener diferentes perspectivas desde la realidad que usted realiza la actividad productiva que usted realiza vista desde diversas perspectivas será algo que conjugue muy bien con usted ¿por qué? porque tener diversos ángulos le permitirá discernir quién está a favor y quién está jugando en contra de usted por eso es que el rey de oro viene con corona la corona habla de la actividad laboral suya y el cetro de poder hace referencia a lo que tiene que ver con esa visión y esa capacidad para saber diferenciar nada más y nada menos acuario está apareciendo la carta de la reina de oro vamos a profundizar hoy en el mensaje de la carta de la reina de oro la reina de oro el día de hoy viene a certificar que usted como mujer podrá presentarse en diversas facetas usted podrá ser una buena madre podrá ser buena en los deportes podrá ser buena organizando eventos podrá ser buena en su trabajo podrá ser buena realizando actividades comunitarias de tal manera que se convertirá en una mujer polifacética de varias fases de varias facetas pero en todas esas facetas usted será exitosa que bonito ¿verdad? se habla también de que usted como mujer podrá asumir la vida con calma con paciencia momentos de reflexión de interiorizar de profundizar en lo que se hace de reflexionar en lo que se hace dice la la reina de oro certifica que donde hay desolación se abrirán puentes para que usted pueda pasar por el medio de la desolación pero puentes dorados que florecen que brillan y es que la reina de oro al revés viene a certificar todas esas cartas todos esos mensajes esos emails digamos esos twitter que usted podrá leer que serán ideas que irán transformando progresivamente su vida ideas que al incorporarla en su proyecto de vida la hagan florecer cada día más así como esta dama tiene un cetro de poder y nada más y nada menos una esfera dorada en su mano fin del horóscopo vamos ahora el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial el día de hoy la madre celestial nos invita a mejorar nos invita al mejoramiento personal ese es el mensaje pasa un poco por renovar la vestimenta nos habla de que llega un tiempo en que ya la vestimenta hay que renovarla no podemos exigir tanto de ropa que ya tiene hasta 10 20 años ok ojo con eso nos viene a hablar de la alimentación algo muy importante en nuestros días y las amistades los amigos los contactos ok mejoramiento personal la vestimenta es algo fundamental tratar de por allí dicen que se puede ser pobre pero hay que andar tratar de andar de la mejor forma que significa esto bueno estar pendiente de los detalles la botica ilustrarla ok la alimentación tiene que ver con la variedad como nos nutrimos ok y en que forma y en que variedad logramos nutrirnos para mantener nuestra salud ok y los amigos bueno sumamente importante en el día de hoy por ejemplo yo les dejé de alguna manera un video donde ustedes van a encontrar una faucet de bitcoin a través de la cual ustedes podrán de alguna manera comenzar a vislumbrar lo que es el mundo del bitcoin o profundizar en el mundo del bitcoin y bueno porque no si tiene un amigo o una amiga bueno a través de los vínculos de referido eso forma parte del mejoramiento personal porque es como un proceso de retroalimentación que va a la vestimenta y a la alimentación cuando usted tenga cada día lo que son sus satoches acumule sus bitcoin y bueno recuerden que el bitcoin ahorita supera la barrera de los 10 mil el valor supera los 10 mil dólares ok fin del horócopo fin del mensaje de la madre celestial la más bendecida la más sublime recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.com www.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horócopo capricornio mujeres enero 2018 expresado por los cielos certificado por el once copa justicia revés y la carta del mundo serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo para las damas sol en casa 3 como mujer mostrarás todo tu esplendor sol conjunción Venus el amor te elevará en sus brazos sol conjunción Plutón logrará sentir paciencia para enfrentar las situaciones ahora si capricornio mujeres enero 2018 prepárense para recibir el mensaje de los cielos se dice que así como aquella dama que va caminando en medio de un jardín y comienza a observar las montañas y observa como las aves vuelan así tú como dama te sentirás verdaderamente libre tú como dama sentirás que puedes alcanzar las nubes lo más alto así que tú como dama cuando vengan a intentar atraparte con ideas retorcidas o tratar de atraparte con ideas retrógradas tú estarás verdaderamente clara como mujer para sencillamente quitarte las manos que sean manos oscuras de encima fin de la metáfora que significa todo esto primeramente como mujer podrás sentir una gran inspiración estás en el año nuevo así que estando en el año nuevo podrás sentir como tu vida agarra un ímpetu verdaderamente especial la energía del planeta está para ayudarte a ir escalando niveles la energía del planeta está presente para que tú vayas escalando cada vez más ahora bien se está haciendo referencia a una gran capacidad para que tú puedas cuidar lo que posees así que por ejemplo arreglar la ropa arreglar los detalles de la ropa que se yo los zapaticos echarle la crema ponerle un botón a ese vestido que tanto te gusta te hará que puedas conservar tu ropa te hará que puedas conservar todo lo que tú a ti tanto te gusta y es que nada más y nada menos capricornio está apareciendo la carta del once de copa en pantalla mírala allí vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta del once de copa el once de copa el día de hoy viene a hacer referencia a tu capacidad para ir engranando poco a poco tus anhelos ir engranando poco a poco tus sueños de tal manera que entenderás que la vida no es algo que se lleva de forma improvisada sino que es un largo trayecto que hay que ir construyendo y tú tendrás luz brillando en tus manos para ir construyendo el camino entenderás algo muy importante como mujer que es que todas y todos aquellos que te acompañan son importantes en tu existencia terrenal ¿qué significa esto? que si ves que alguien te pide prestado cercano a ti un amigo un familiar podrás de repente no le cumples completamente el deseo mira yo tengo la mitad de lo que tú me estás pidiendo te agradezco que me lo pagues en menos de una semana en dos días si es posible así que entenderás que ayudar a tus allegados será algo verdaderamente importante verdaderamente fundamental para ti porque entiendes que todo en la vida es recíproco así tú también podrás recibir ayuda de ellos cuando en algún momento tú estés en una situación digamos de caída o de baja productiva y hablando de baja productiva está apareciendo la carta de la justicia al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje de la carta de la justicia al revés la justicia al revés habla de personas que intentan mantenerte fija que no te muevas que no cambies que no te abras a los cambios y transformaciones que tú deseas para tu vida en cierta forma que no progreses hay paradigmas o religiones que intentan que tú te mantengas leales a ellas pero tú como que comienzas a sentir como una luz hacia un nivel superior quizás esa luz te va a llamar más hacia la filosofía vas a sentir quizás una luz que te atraiga hacia lo que tiene que ver también con astronomía con la ciencia con la física con la astrología así así que no no será fácil que personas que están en oscuridad intenten mantenerte porque tú girarás más como mujer hacia el lado de la luz el lado de la luz te hará conectarte también con fragancias con perfumes fragancias y perfumes que sean para ti verdaderamente de gusto que te gusten verdaderamente y es que también se está haciendo referencia nada más y nada menos al gusto por los chocolates al gusto por digamos las nueces las semillas los cereales ok porque no también en deleitar un buen un buen sándwich de jamón y queso con un jugo de naranja conjugará muy bien contigo capacidad para resolver las discusiones a partir de la profundización en el diálogo y es que la visión profética hoy para usted está certificada por la justicia al revés y la espada lo que viene a hablar es que usted tiene la capacidad para profundizar en las situaciones y hacerle entender a las personas en lo que han fallado para que se puedan resolver las cosas y esas personas que lo rodean o usted misma al profundizar en los elementos en las situaciones al profundizar usted no caiga y no repita los errores pasados que bonito que gran profundidad en usted lo anuncia la justicia al revés y es que hablando de profundidad y de cielos y de triunfo está apareciendo la carta del mundo hablando de resolver problemas la carta del mundo el día de hoy viene a hacer referencia a que usted logra alcanzar los niveles más elevados los niveles más altos de tal manera de que por ejemplo se habla de triunfos para su vida se habla de entendimiento en el amor se habla de que lleva la pareja a partir del entendimiento de que lleva la pareja a partir de la comprensión en el amor se habla de comprensión del entorno pero comprensión más allá del entorno inclusive de todo lo que la rodea comprensión de los procesos productivos comprensión de las ideologías comprensión de la filosofía comprensión de las religiones así que podrá estudiar de religiones de ciencia de física porque se habla una luz de entendimiento y de comprensión para usted la visión profética hoy de los cielos está certificado por esa dama que ve en pantalla que trae nada más y nada menos que su mano izquierda un pergamino ese pergamino es el que le anuncia a usted como mujer grandes niveles de comprensión de entendimiento y de profundización en los elementos cognitivos y cognoscitivos se está haciendo referencia a que usted es capaz de esparcir así como aquella dama que toma la arena y la sopla y la arena al ser soplada de alguna manera impregna el entorno así usted también como dama podrá impregnar el entorno de bienestar de progreso de esperanza pero se habla de de poner su pequeño granito de arena y contribuir a que otras personas crezcan también así que sociedades establecer sociedades para usted ser algo que ser algo muy natural y es que la visión profética hoy de los cielos para usted habla de poner ese granito de arena que también viene certificado por ese pergamino que está viendo en la mano de esa dama fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje la más grande la más sublime la más bendecida es la madre celestial hoy la madre celestial nos habla de fortaleza en el corazón que les parece dice respecto a la madre celestial que es importante la base que tenemos en nuestra vida el estudio y por supuesto las amistades o los vínculos de fortaleza que les parece bueno mira la base resulta ser que no hay duda por ejemplo hay muchas publicidades por allí que hablan de la importancia del estudio del inglés los idiomas bueno y es que hoy yo les coloqué una faucet para ganar bitcoin aquellos que necesitan ganar dinero muchos me escriben ay Enrique yo quiero ganar dinero me escriben al correo necesito dinero bueno no hay duda es que hay que darle un tiempito unas horitas al estudio de los idiomas ok y cuando se habla de base y estudio está interconectado porque mire yo les voy a decir algo yo he visto personas que hacen énfasis en la camioneta en la casa que tienen mire y les digo algo cualquiera mira he visto personas que haciendo énfasis en la casa que tienen el agua se las ha llevado o el fuego se las ha consumido así que hay que tener mucho cuidado a la hora de ser tan materialista porque lo materialista es perecero así que estudiar es una vía idónea para nuestras vidas y los títulos que se obtienen nos acompañan hasta el final de nuestras vidas vínculo de fortaleza tiene que ver con las personas con que nos rodeamos cual es el nivel de las personas cual es el nivel educativo cual es el nivel de solidaridad de las personas que nos rodean ojo con eso son los elementos que el día de hoy la madre celestial nos está llamando hoy más que nunca a tomar en consideración para que para cumplir este mensaje y desarrollar la fortaleza en el corazón que bonito recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos